Ya les dije que yo no trabajo desde que se murió mi mamacita. ¡Ay, pobre! ¿Y cuándo murió tu mamá? Cuando nací. ¡Ándale! ¡Entiende! Los trabajadores exiguen la presencia del líder que los alborotó y que según ellos, les abrió los ojos. Aquellos llaman el Che. ¡Qué onda, mi sucomandanta! Soy la descendencia directa del legendario Che Guevara. ¡Ay, me encantas, mi fofi revolucionario! ¡Ese es mi jefe, el Che Adolfo! ¡Exacto! Sí, es el Che Adolfo. Y vean nada más lo que le mandaron a hacer los trabajadores de la fábrica. O sea, es neta, ¿qué me da oso? ¿Mandaron a hacer una playera con su imagen? ¡Qué asco, güey! ¡Mira, hicieron tu playera! ¡Está mi carita estampada en la playera! ¡Y amo, papi suegra! ¿Y usted qué decía que nunca haría nada con mi vida? ¿Y no se equivocó? ¡Au! ¡Ay! ¡Ay! No te me quites, el pisotón era seguidito. Quiero que convenza a los trabajadores de que hay que ser a trabajar y que no le hagan a Don Justo ningún sindicato. Decirles a mis carnales que no hagan un sindicato sería como encerrarlos en el baño de una gasolinera. O sea, ¡una cochinada! El burro hablando de orejas. ¿Qué tal aquí? El hijo del tiradero de Tluyehualco. Hijo de... ¡Y ya llegué! ¿Qué onda, güey? Es obvio que ya llegaste. Te ves a kilómetros. Y más con esas bolotas que traes en las manotas.